Max TV Hola, ¿cómo están? Con los mejores arqueros que ha llegado al país, sin lugar a dudas, en la última década. Llegó en el 2004 de la mano de Daniel Córdoba, primero al Deportivo Cuenca, después al Clubes por Emelec. Un campeonato con el Deportivo Cuenca, tres con el Emelec. Una carrera realmente impresionante, unas condiciones técnicas realmente magistrales. Lamentablemente una dura lesión corta su carrera de manera prematura en el fútbol activo, pero hoy sigue siendo parte del fútbol. Está con nosotros Javier Klimovic, vamos a darle la bienvenida, pero primero conocer un poquito más de él. Bienvenidos. El arquero argentino nacionalizado de cotidianos Javier Klimovic llegó al Emelec el año 2009, procedente del Deportivo Cuenca. Lino con grupos jugadores del Conjunto Morlaco que habían sido dirigidos por Gabriel Perrone, también argentino que dirigió en esa temporada al Conjunto Millonario. Antes del Emelec, Klimovic vistió las camisetas del Instituto de Córdoba, desde el 98 al 2011. Fue justamente en el Conjunto Cordobés donde debutó como futbolista profesional. Su segundo equipo fue el Blooming del 2002 al 2003, y como dijimos, Deportivo Cuenca 2004-2008, y Emelec desde 2009 al 2016, año en que decidió retirarse de la actividad deportiva. Formó parte del Conjunto Millonario en 2011, lastimosamente se lesionó, lo cual hizo que se alejara dos años de la actividad deportiva. Regresó al 2013, siendo campeón tres años consecutivos con el Conjunto Eléctrico, hasta que en el 2016 tomó la decisión de retirarse del fútbol, escribiendo una carta para los dirigentes y también para su familia. Desde ese entonces, la dirigencia del Conjunto Eléctrico le propuso que sea a cargo de las ediciones formativas, y desde ahí es el estratega del equipo de reservas del Conjunto Millonario. Un grande del arco que incluso llegó a vestir la camiseta de la selección ecuatoriana en dos ocasiones, para las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Bueno Javier, ahí veíamos la leyenda, la gloria es de Cristo, sé que la parte espiritual ha sido muy importante en tu carrera, en tu vida personal. ¿Hasta qué punto este momento difícil que te tocó atravesar en tu carrera, este retiro prematuro, Dios estuvo atrás en tu vida para ser tu pilar fundamental? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, gracias primero por la invitación. Sí, sí, tienen que ver muchas cosas para que después de una lesión tan importante haya salido a la luz, ¿no? Muchas creencias, mucho apoyo en lo familiar también, en mis amigos, así que bueno, fue un grupo de gente que me aferré mucho porque necesitaba en su momento, no estaba en mi país supuestamente con todos mis afectos del día a día y fue duro, ¿no? La verdad fue bastante duro en el cual día a día pensaba en la vuelta. Esta espiritualidad de la cual hablamos, ¿viene desde tus inicios como desde tu familia o entras a los caminos del Señor ya estando con esta situación? A ver, nosotros somos, en Argentina, toda mi familia es católica, siempre tratamos y fuimos inculcados de ir por la vereda del bien, nunca tratamos de sacar ventaja en nada, la educación de mis padres fueron fundamentales, no solamente para mí, sino para mis hermanos también, y eso es lo que trato de inculcarles a mis hijos. Y después se va en el día a día con los chicos, que he tenido varios en este país en el cual el tema cristiano es muy fuerte, he tenido muchos jugadores en el cual me he juntado, un ejemplo muy claro fue de Gabriela Chilier, en el cual éramos muy amigos, o somos muy amigos, y él, bueno, a través de él, y no solamente yo, sino con muchos jugadores, estábamos siempre hablando de todas esas cosas importantes y todas las creencias de cada uno. O sea que se te fortalecen esas creencias fuertes en el cristianismo, en la base de los valores, acá en el MLE, o sea, tú tenías tu base familiar, pero acá sientes que se te fortaleció mucho más. Sí, no solamente en el MLE, sino en Cuenca también, con Manuel Mendoza, en su momento, con Matamba, jugadores que también están, ¿cómo se llama?, hablando e inculcándonos a todos. Pero bueno, el tema de lesión uno queda débil mentalmente, a veces está mal dicho, pero uno a veces cuando las cosas no salen, trata de buscar otras salvaciones o milagros, y se meten en lugares que a lo mejor le tendrían que haber metido antes, pero la verdad estoy muy tranquilo, trato de hacer las cosas bien, ir, como te decía recién, por la realidad del bien, y tratar de hacer lo que no me gustaría que me hagan, y no hacer lo que no me gustaría que me hagan. ¿Por qué crees tú, Javier, que los seres humanos a veces necesitamos ese escarmiento, o a veces esas lecciones de bien, donde tocamos fondo, para ahí sentir que nosotros debemos ligarnos a una creencia espiritual y fortalecernos? Pasa, pasa. ¿Es normal del ser humano? Es normal, es normal. Una vez estábamos reunidos con unos compañeros, y decíamos de todos los chicos que eran cristianos en su momento, que con el nombre Atleta de Cristo, siempre habían tenido en algún momento de su vida, algunos momentos medio complicados, ¿no? Ya me sé algunas adicciones, algunas cosas, que lo hicieron meterse de lleno en ese ámbito. Lo mío fue más por la lesión, en el cual no sabía qué hacer, sinceramente. Había probado todo, y estaba en un momento mental muy delicado, y bueno, me aferré a todo, a todas las creencias, a la familia, pero más que todo, a que me devuelvan buena vibra, porque necesitaba estar rodeado de gente en el cual me quiera bien y que quiera que vuelva a jugar, ¿no? En ese momento. Y bueno, también tuvo que ver mucho eso. ¿Lloraste alguna vez en el lapso de todas estas lesiones que tuviste? Oh, sí, seguramente. Los primeros cuatro o cinco meses, todos los días, porque no tenía ningún día, era para mí importante, porque no veía mejoría. Cuando uno no ve mejoría, nada, y pasa el tiempo, y se ve que las cosas cada vez se te van más lejos, y lo único que uno sabe hacer, o lo único que quería hacer, era jugar al fútbol. Yo no soy arquitecto, no soy nada. Entonces, lo único que había soñado toda la vida de jugar al fútbol, y yo estaba viendo la posibilidad, muy latente, de terminarlo, porque no podía ni caminar. Y cuando uno no puede caminar, está muy lejos de volver a jugar. Por suerte, las cosas después, gracias a Nassib, porque tengo que agradecerle por vida al presidente de Melec, fue que me abrió una puerta para volver a jugar, porque si yo, él no me hubiese mandado a Estados Unidos, seguramente no hubiese vuelto a jugar más. Claro. Mira, voy a contar una infidencia. Yo soy casi vecina de Javier, y compartimos iglesia también, yo lo he visto, y alguna vez te vi de rodillas, orando, con una fortaleza tan... Y eso a mí me conmovió muchísimo. Nunca te lo dije, pero ahora que te tengo cara a cara, te lo digo. Me conmovió muchísimo esa fe que tienes, esa fortaleza en Dios. Realmente me dije... Sí, puede ser. Mira, habremos coincidido en algunos, pero el tema mío... no soy de los más creyentes, no en el sentido de demostrarlo, ¿no? Porque soy muy... de mí mismo, de encerrarme mucho, el que me conoce sabe como soy, pero sí, cuando tengo momentos familiares en el cual las cosas se me van de las manos, obviamente, sé que no sé si es lo ideal, pero me aferro mucho, y bueno, seguramente habremos coincidido en esos días. Chévere, Javier, gracias por habernos tu corazón. Vamos a ir a una pausa, pero en el siguiente bloque, vamos a hablar ya de temas un poquito más picantes, futbolísticos. Estuvo a punto de ir a Barcelona, pero no fue, es un hombre del Emelec, y 100% azul. Un corte y regresamos. Un corte y regresamos. Cada semana, Rocío Sedeño nos trae el aporte apropiado con los profesionales acertados para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Desafíos y soluciones todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV www.maxtvonline.com Los espero, queridos amigos. Desafíos y soluciones por Max TV El Emo Pack les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Cuando estábamos en lo cierto tenemos fuga de agua. Así que el paso número 2 es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar cómo cambiar el saco de limón. Procedemos a retirar la tapa y encontraremos todo el sistema. Procedemos a retirarlo. Ahora sí, ya que tenemos uno nuevo procedemos a ponerlo. Bueno, una vez que lo tenemos bien puesto acá colocamos esto y enganchamos la cadena. Ya está. Colocamos la tapa y listo. Y luego de realizar los trabajos en casa podemos verificar que nuestro medidor está funcionando correctamente. Con esto ahorraremos mucha plata en nuestra planilla de agua. Seguimos con Javier Klimovich contándonos un poquito de su vida su parte interna su vida espiritual pero bueno años atrás de entrar al MLE que estaba en el Cuenca me parece 2004 2005 ya entrando 2005 hubo un interés de Barcelona Sporting Club. Claro, hablar de eso es casi un mito porque ustedes saben que esta rivalidad entre Barcelona y MLE que es tan fuerte que pensar que un ídolo azul pase a la otra vereda o viceversa la gente o los hinchas en este caso se sienten wow ofendidos pero bueno es parte del profesionalismo pero a Javier también le tocó que hubo un interés de Barcelona. Sí, pero a ver esto estaba en Cuenca estaba en el 2003 final del 2003 y Cuenca ya me había dicho a mí que que había muchos jugadores que se tenían que ir del plantel por el tema presupuesto y bueno yo tenía tres años más de contrato y ya habían arreglado con Barcelona pero Barcelona ellos te dijeron que ya habían arreglado y yo sinceramente como Barcelona estaba en Liguilla en ese momento nadie hablaba conmigo de un día para otro salió la propuesta de MLE hicieron lo mismo o propusieron lo mismo que en la parte económica arreglaron conmigo y al otro día estaba firmando la verdad fue todo muy rápido así que fue una anécdota normal le he contado algunas veces pero pero en el sentido que estoy muy tranquilo porque en ese momento estaba en Deportivo Cuenca y sabía que ya había cumplido un siglo y bueno se decidió pero Javier la propuesta te la hizo directamente a MLEGA a ti o la hizo a MLEGA al Cuenca en ese momento no, no MLEGA a mí ah, MLEGA a ti directamente esa es la diferencia que MLEGA habló contigo directo Barcelona no sí, sí nunca supe el contrato mío de Barcelona en su momento siempre una anécdota que dé con las ganas cuánto me hice ofrecido porque nunca nunca pude hablar con la dirigente pero con el Barcelona con MLEA directamente con la CIM entonces fue mucho más rápido y en transcurso de horas ya era jugador de MLEA cuéntame una cosa existió siempre un mito sobre el tema de tu recuperación de que había una puja entre un médico y otro para tu recuperación ¿tú lo viviste de esa manera o no? y en ese momento pensaba cada cosa porque nadie se hacía responsable uno se tiraba la pelota que era el fisioterapeuta el otro el médico que me había operado en el cual nadie pensaba en mí y por eso al comienzo agradecí tanto a Nacim ¿no? porque él se puso creo que tiene que hacer un gran dirigente ¿no? a lo mejor hizo lo normal pero esto normal no lo hacen el resto de dirigentes tengo 42 años y he vivido muchas muchas experiencias no solamente en lo personal sino en compañeros en el cual muchos dirigentes dejan tirado al jugador ¿no? y que no le ayudan y están esperando que se recupere un poquito para echarlo por eso siempre saco a la luz lo que es personalmente Nacim si no era por él por eso decía que fuimos a Estados Unidos hicimos un tratamiento primero para saber lo que tenía y después de cédulas madre seguramente no hubiese vuelto a jugar ¿pero le guardas rencor a esos profesionales al fisioterapeuta al otro médico? ¿en su momento le tuviste rabia coraje resentimiento en su momento? al fisioterapeuta no porque estuvo todo el día conmigo y yo sé lo que hizo y al médico tampoco porque a ver después uno se va enterando a veces operó bien a veces operó mal a veces sale es dependiendo como le fue a cada persona si yo digo ¿te gusta cómo trabaja el clima? y alguno te puede decir sí alguno no es dependiendo entonces en la parte médica pasa lo mismo yo no me voy a lo mío era recuperarme y yo sabía que encima que apenas me tenía que recuperar tenía que pelear con Esteban futbolístico con Dred y tenía muchas más cosas para preocuparme que ya estaba contento que estaba bien para preocuparme en algo negativo Marcelo Fleitas Marcelo Fleitas es mi compadre es tu compadre padrino de uno de tus hijos yo soy padrino de uno de los hijos de él ok no la verdad un tipazo tuvo la mala suerte de no cumplir el objetivo a lo mejor que teníamos pensado acá en MLE y después obviamente tú a irse a Argentina perdés un poquito las comunicaciones pero sí la verdad teníamos una relación muy buena a los dos les escuché lo mismo que cuando sean técnicos quieren tener el estilo de Sampaoli ¿qué tan importante fue Sampaoli en la vida de ustedes que les impregnó esa situación de querer ser técnicos y de ese estilo? sí lo que pasa es que a ver en ese momento todos quieren ser como Sampaoli pero Sampaoli también era bielsista ¿no? pero cuando uno va creciendo y va siendo técnico y empieza a ver otras cosas ¿te das cuenta que no se puede tanto así? no, que uno no se puede fijar solamente en un estilo porque dependes de de la circunstancia del partido y del equipo de los jugadores y de los jugadores que tienes si no tener los jugadores el sistema totalmente va a cambiar pero tuve la suerte que después de Sampaoli estaba Quintero y después de Quintero vino de Felipe después vino de Feruaria Mariano Soso ahora Ismael la verdad tengo la suerte de tener tantos técnicos muy buenos en MLE que tenés que sacar siempre lo mejor de cada uno o sea sientes que te cambia esa perspectiva de decir quiero ser de Sampaoli quiero ser bielsista tienes un proceso de maduración como técnico lo sientes de esa manera ¿cuál sería tu estilo? ¿cuál sería el estilo Klimowicz si hoy por hoy te toca dirigir en primera? a mí me gusta mucho hoy lo que hizo Quintero porque hoy te estudian tanto que uno no puede solamente pensar en atacar y hoy a mí me gusta atacar pero también defender y Quintero creo que tiene ese ese sistema sólido en el cual en todos los lugares donde le fue donde estuvo dirigiendo le fue medianamente bien y bueno sinceramente es lo que apunto pero bueno uno ve a Ferro de Barria a trabajar Mariano Soso San Paoli son enfermos de la táctica y enfermos bien y me gustaría estar en serio de la misma manera trabajando en un club como MLE que le da todas las comodidades y eso también es muy bueno y bueno se aprenden muchas cosas por eso digo no hay que encerrarse solamente en uno solo sino tratar de sacar cuando tenés la posibilidad de ver tantos técnicos buenos de sacar lo mejor de cada uno ¿qué le podemos decir a la gente que nos ve el secreto de tu éxito de haber llegado el hecho de los jugadores cuando empiezan pues en canteras es difícil llegar al fútbol es difícil llegar al fútbol profesional no todos llegan ¿cuál sería el ingrediente que tú le recomiendas a la gente o a los jóvenes que te ven y dicen yo quiero llegar a ser un arquero como lo fue Klimawich? y mi relación relativo porque yo no me siento exitoso nunca me sentí exitoso soy una persona que le gusta el fútbol que jugó que voy a estar agradecido de por vida a todo lo que me dio el fútbol pero no me siento exitoso para nada más ya que he podido haber salido campeón o podía haber salido campeón muchos años más en otros lados siento que es un trabajo que hago el esfuerzo día a día me he considerado sí muy profesional muy profesional y que nada me fue fácil nada desde que arranqué a los 15 años en primera hasta el último día de entrenamiento dije hasta hoy mañana ya no doy más y dejé de jugar por eso tenía la posibilidad de seguir jugando a lo mejor en otro equipo un año más y dije no porque para jugar tenía que estar al 100% ya no estaba al 100% tenía miedo de lesiones pero ahora que estoy en reserva tuve en esta semana en estos días decisión es media complicada porque tengo que sacar jugadores tenemos 40 jugadores y tenemos que sacar 15 y vamos a seguir sacando y es una decisión horrible durísima durísima porque todos los chicos tienen la la idea de jugar en primera y están tan cerca y que los saquen de un día para el otro es feísimo entonces eso es la parte negativa total de los técnicos y a los jugadores es muy difícil yo tengo un grupo de las 77 de Instituto de Córdoba donde jugué y de los 30 llegamos 3 a primero por eso te digo lo difícil que llevar pero no es que los otros 27 eran mal al contrario bueno pero a veces no tenés el lugar no estás en el momento justo no te ve la persona indicada y eso tenés que hacer otra cosa bueno pero tú dices por ejemplo tú dices porque eres humilde eres modesto no me siento exitoso pero yo me imagino que te debes dar cuenta el cariño de la gente en la calle hacia ti si y eso de ahí como lo tomas me gusta me gusta pero el que me conoce sabe como soy pero eres tímido no te gusta mucho que la gente se te acerque y esas cosas por eso digo el que me conoce sabe que yo estoy todo el día en mi casa yo puedo estar todo el día mirando la tele Netflix y ver película y película a veces quedo mal porque me piden autógrafo te vergüenza te sientes tímido y uno puede pedir quien no me conoce puede ser instagrando claro y es por timidez es lo más fácil es por timidez seguramente obvio obvio bueno para ir finalizando esta entrevista agradeciéndote por estar acá como ves ese corazoncito cuéntame tu vida sé que te casaste de ahí bueno te separaste tus hijos cuéntame tu parte personal como está sí bueno lamentablemente uno cuando empieza esto de las de las relaciones familiares uno piensa que va a durar toda la vida con con su señora me siento identificado bueno yo estuve casado muchos años con cuatro hijos lamentablemente me separé traté de volver a de volver a a rearmar mi vida acá en Ecuador también tuve bastante tiempo y ahora estoy estoy solo estoy bien conociendo a una persona creo que maravillosa y nada esperando que sea lo mejor posible que chévere me alegro muchísimo vas a quererte erradicar para siempre en Ecuador el fútbol me lleva donde sea ojalá que sea así te lo dije en el programa me parece que Melec hoy estoy muy bien pero quiero siempre más quiero dirigir quiero seguir creciendo creo que el puesto de técnico tiene mucha más para aprender es que soy jugador de fútbol entonces tengo muchas cosas todavía recién arranco estoy muy verde de esto y me gusta claro bueno a ver te agradezco mucho por haber estado acá con nosotros gracias por abrirnos tu corazón porque sé que eres tímido y que te cuesta hablar de ciertas cosas pero gracias por contarnos cosas que a la gente le interesa saber de ti porque aunque tú lo veas desde otra perspectiva la gente te quiere muchísimo tú tienes una gran imagen acá en el Ecuador la gente te admira te quiere porque eres un gran tipo y fuiste un arquero espectacular así que siempre va a ser un placer entrevistarte muchas gracias por la invitación por entrevistas y bueno espero que no la haya aburrido no por favor la gente está prendida y quiere más pero ya nos toca despedirnos un beso enorme los quiero nos vemos a la próxima chao 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 un beso enorme un beso enorme